Mala fama Ya no quiero mala fama Baby, no more drama Hago lo que me da la gana We never gonna stop that Yo no quiero mala fama Only my homies in the USA Baby, no more drama De mis sueños nunca me bajé Hago lo que me da la gana Solo pegar mis temas a la vez We never gonna stop that Because we never pray Mami, tengo gym pa' curar todos mis sales Si no estoy con mis amigos la fama me vale Quiero un día contigo pa' sanar mis males Si estamos hoy eso solo tú lo sabes No hay más, solo esto me queda Si tú te bajas he perdido la carrera Estoy mal en sala de espera Hice mi bloque pa' que no duela Mira al lado ya no sé ni quién soy Perdiendo el tiempo como un reloj No sé amar I don't have any choice Me miran cara de pretty boy No quiero mala fama Only my homies in the USA Baby, no more drama De mis sueños nunca me bajé Hago lo que me da la gana Solo pegar mis temas a la vez We never gonna stop that Because we never pray Tú prometiste Y lo lograste Pero te fuiste Y me olvidaste Y ahora no sé ni cómo dejarte Quiero la vida que deseaste Yo de estar juntos antes de todo Con ojos rojos sin ninguna acción Ahora vivo escuchando mi modo Ya que he perdido la noción Si mañana pego y no estás hoy Dudo que eso me lo perdone Exigí demasiado por eso estoy Dedicándote mis temores Yo no quiero mala fama Only my homies in the USA Baby, no more drama De mis sueños nunca me bajé Hago lo que me da la gana Solo pegar mis temas a la vez We never gonna stop that Because we never pray On the top with you I have more than two No llegado por la luz Intoxicado con Me En algo En el lugar del en algo Cuánto Después de Vamos al TDP empa �� ¡Peach!